100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano como lo hemos venido haciendo en las emisiones anteriores estamos realizando un recorrido por la historia del siglo 19 específicamente por los hechos más relevantes tras los procesos de independencia y por aquello que han sido las guerras civiles que nutrieron en gran cantidad lo que fue este siglo 19 para el día de hoy vamos a tener una conversación con el profesor Wilmer Zuleta historiador de la universidad nacional y licenciado en lengua española de la universidad de antioquia sobre el tema de la llamada guerra de las escuelas o también en algunos libros y textos conocida como la guerra de los curas una guerra civil que se llevó a cabo entre el año de 1876 y el año de 1877 para ello vamos a conversar con el profesor Wilmer alrededor de estos temas dándole la bienvenida al profesor pues queremos iniciar entrar en materia preguntándole tal vez algo que puede ser muy básico pero que tal vez nos pueda permitir un poco contextualizarlos porque se le denomina a esta guerra la guerra de las escuelas o también la guerra de los curas y los obispos se llama guerra de las escuelas porque había una pugna por cual modelo educativo seguir es una pugna que venía desde el siglo 18 entre los defensores de la ilustración y los defensores de la escolástica y esta discusión se mantuvo si bien es cierto en colombia se aplicaba una pedagogía de tipo lancaster en donde lo más importante era la enseñanza religiosa y también aquel lema de la letra con sangre entra en este contexto se dio una gran reforma liberal a medio siglo y luego otras reformas educativas que no gustaron a los sectores conservadores ni tampoco a algunos sectores liberales independientes y se llamó precisamente de las escuelas porque con la llegada de nuevas pedagogías como la de pestalozzi se quería montar una nueva escuela con las normales con una formación crítica una formación que no atacaba la religión pero que volvía la religión una materia opcional así que también se llama guerra de los curas y de los obispos porque la iglesia católica nunca estuvo de acuerdo con estos cambios y por eso mismo desde antioquia que tenía acá un fortín católico conservador se empezó a hacer protestas y a tratar de ir en contravía de estas reformas y luego esto indujo a la guerra profesor pero retrocedamos un poco y ya usted lo mencionaba en su intervención es una reforma educativa del año de 1870 propuesta por el entonces presidente salgar la que sería un poco la causal de esta denominada guerra de las escuelas que tenía esa reforma que fue tan impopular en algunos sectores conservadores y también en los sectores clericales se conoció como el decreto orgánico de instrucción pública del primero de noviembre de 1870 y estableció dos bandos que se enfrentaban desde el punto de vista ideológico y luego desde el punto de vista bélico se dividían entre instruccionistas e ignorantistas los instruccionistas eran aquellos que pensaban que el país requería una nueva pedagogía avance de la ciencia la ilustración mientras que los ignorantistas consideraban que lo más importante era mantener el valor la creencia y sobre todo los fundamentos católicos porque otra de las preocupaciones que había con esta reforma era que se le quitaba supuestamente a las familias los niños o sea que las familias eran las que debían educar a los niños por ejemplo de siete años y hay acá unos artículos muy interesantes para debatir de este decreto por ejemplo el artículo 87 que prescribe que los niños entre los siete y los 15 años debían ser educados si bien es cierto el no cumplimiento de este artículo no era punitivo pero si requería unas reconvenciones por parte del estado así que las familias que no enviaran a los niños a las escuelas recibían por parte del gobierno la asignación de un tutor particular que tenía como tarea enseñarle medicina ciencia y otros saberes entre comillas ilustrados a los niños y por eso mismo se escucharon voces de protestas como por ejemplo el señor obispo de pasto manuel canuto quien en una pastoral hablaba de una contradicción de los liberales porque él decía los liberales hablan de total libertad libertad económica libertad de pensamiento pero están imponiendo prácticamente por la fuerza esta reforma educativa mientras que educadores como el señor enrique cortés hablaban de la importancia de la educación para acabar con el anacrónico orden colonial que representaba esa intromisión de la iglesia católica en las prácticas educativas y por eso mismo el presidente eustorgio salgar defendió siempre esta reforma diciendo que la educación era el camino del progreso y era el servicio público por excelencia el servicio público esencial y precisamente el artículo que generó más polémica fue el artículo 36 en donde se hablaba de una educación laica gratuita y obligatoria profesor wilmer en este orden de ideas y ya para la época en la que estamos hablando decíamos ahorita que estábamos en la década de 1870 ya podemos decir que están consolidados los partidos políticos esos partidos liberal y conservador cuál fue el papel de esos partidos políticos en este contexto previo a la guerra y también durante la guerra el partido liberal estaba dividido porque por una parte estaban los liberales radicales y por el otro liberales independientes el presidente salgar estaba más del lado de los radicales mientras que personajes como rafael núñez estaban más de acuerdo con los liberales independientes hay algo muy curioso y es el rechazo que recibió rafael núñez por parte de los liberales radicales y por eso fue que rafael núñez vino a antioquia a buscar una alianza con los conservadores inicialmente esta alianza no se logró pero con el paso del tiempo y con esta reforma educativa de la que hablábamos ahora en antioquia el 2 de enero del año de 1871 en antioquia se creó un decreto que era una especie de contrarreforma educativa en donde se criticaba esta revolución entre comillas educativa precisamente porque se asociaba a los nueve pedagogos alemanes que había en cada uno de los estados soberanos como protestantes diabólicos como personas que iban a pervertir la moral y las costumbres católicas y también se veía esa pedagogía de la estimulación de los sentidos de la personalidad autónoma del conocimiento de sí mismo como asuntos que atentaban contra la moral cristiana y por eso mismo el partido conservador estuvo muy de la mano con la iglesia católica y también con esos sectores del partido liberal que encabezaba rafael núñez quien consideraba que la economía estaba cada vez más mal porque esa división de los liberales no estaba atrayendo nada bueno y aparte de todo había una crisis internacional económica que también afectaba las finanzas y que estos cambios en la pedagogía solamente lograban un falso optimismo que era el concepto que se usaba en la época y precisamente esta fue la bandera de católicos y de conservadores lo mismo que de liberales independientes para empezar a cuestionar la carta magna de río negro la libertad de prensa la libertad de conciencia y la educación laica porque ellos consideraban que se requería esa disciplina que se había perdido que tenía el método de Lancaster de la religión como lo más importante en las prácticas educativas profesor podemos ahondar un poco más en ese papel que jugó la iglesia sobre todo porque muchos pues consideran que esta guerra de las escuelas pues fue una guerra también incitada desde los púlpitos si la iglesia jugó un papel fundamental porque para ellos era más importante la metafísica que el empirismo y estos cambios pedagógicos que estaban encaminados a una producción industrial a una fluidez de pensamiento y de memoria lo mismo que a una aplicación de la pedagogía de ruso de la pedagogía de pestalozzi hacía que la iglesia católica viera con muy malos ojos esta reforma porque eran pedagogos alemanes es decir protestantes entonces para ellos una tevia un protestante era casi lo mismo y sumado a eso la iglesia también veía como la economía estaba mal y también había gente del común que estaba inconforme con los gobiernos liberales y federalistas así que no importaba que hubiese un 90% de analfabetismo ni que solamente 32 mil niños estuviesen escolarizados entre 563 mil niños lo que importaba era combatir esa primera misión de la pedagogía alemana y a su vez recuperar el monopolio educativo que durante varias décadas había tenido la iglesia católica y que con la carta magna río negro se había perdido casi que totalmente usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano profesor wilmer vamos un poco hacia el desarrollo de la guerra cómo inicia la guerra cómo se desarrolla por decirlo de alguna manera cuáles son los territorios que más tienen protagonismo porque no olvidemos que estamos en un periodo donde se rige el modelo político del federalismo y estamos hablando de los nueve estados soberanos en una época en que nuestro territorio llevaba por nombre estados unidos de colombia profe háblenos un poco de ese desarrollo de la guerra y su papel en los territorios si como otras guerras civiles se inició en el cauca porque recordemos que el cauca era demasiado grande en esa época y contenía prácticamente casi todo el sur del país así que fue precisamente allí en donde se empezaron a armar sacerdotes gente conservadora gente del común que no estaba de acuerdo con las políticas federales y liberales así que fue precisamente allí donde se conformaron aproximadamente 90 guerrillas conservadoras que empezaron a hacer ataques por ejemplo en tuluá que allí fue donde se dio el primer epicentro y también el segundo lugar el estado soberano de antioquia fue en donde se continuó la guerra porque allí era un fortín conservador y ya había recibido también la influencia del anterior presidente mariano ospina rodríguez y a su vez en antioquia había un gobierno que estaba de la mano con ideas conservadoras también la importancia ideológica del señor pedro justo berrío y todo esto hizo que fuera más fácil aglutinar guerrillas para combatir al ejército regular de los liberales y también hay que recordar que había 30 guerrillas liberales algo muy parecido a lo que se dio luego en la guerra de los mil días que había guerrillas de ambos bandos y tolima que inicialmente era un fortín liberal en ese momento tenía más influencia conservadora así que después del cauca y de antioquia se dieron otras batallas en el tolima lo mismo que en cundinamarca y en santander estos fueron los principales estados soberanos en donde se dieron estas confrontaciones y como todas las guerras siempre se inauguran nuevas tecnologías paradójicamente porque el mismo rafael núñez que había tenido un paso por gran bretaña había traído unas ideas de spencer de positivismo pero acá las tuvo que adaptar a un modelo ideológico que lo estaba apoyando el partido conservador entonces el telégrafo fue muy importante en esta guerra porque fue la primera en la que se utilizó y también fue muy importante el tema de la estrategia y la táctica militar se estudiaron manuales de guerra de francia también de antiguas guerras napoleónicas para hacer guerra de guerrillas para hacer otro tipo de operativos militares para tratar de ganar hubo 10 mil muertes así que desde ese punto de vista uno podría decir que no hubo un gran ganador es sin embargo el gobierno de aquileo parra terminó ganando la guerra así fuera un triunfo pírrico porque ya el federalismo estaba cada vez más débil el catolicismo se había fortalecido entonces se puede decir que fue un triunfo con sabor agridulce y también estas muertes realmente no se justificaron porque los cambios que hubo no fueron importantes la economía siguió decayendo la pobreza se incrementó todavía seguía habiendo analfabetismo y finalmente se llega al acuerdo de manizales en donde se castiga algunos obispos que en el destierro y también con la institución por haber sido instigadores de esta guerra civil profe vamos a hablar también acá de personajes no ya usted ha hecho mención de varios de ellos pero me gustaría profundizar un poco en el papel que jugaron tanto en la previa a la guerra como durante la guerra figuras como rafael núñez y también una figura pues que para la antioquia en aquel momento fue bastante importante pedro justo berrío son dos figuras muy importantes porque pedro justo berrío es un gran veterano que viene desde la época las independencias y también es un hombre con formación en derecho en formación militar también también fue docente y se convirtió en un gran caudillo en antioquia tanto así pues que de ahí viene el nombre del parque berrío pedro justo berrío fue alguien muy estratégico después de la carta magna de río negro porque si bien es cierto se sabía que antioquia era un estado soberano con tendencias conservadoras y también con tendencias católicas también ha sido un estado soberano que estaba pasando por una colonización que estaba expandiéndose que tenía muchas prácticas económicas precisamente por esa misma colonización antioqueña y sumado a eso pedro justo berrío no se metió de lleno a atacar el federalismo y las reformas liberales al menos en la década de los 60 y ya cuando llegó esta reforma educativa él empezó armar sus grupos de oposición y de manera bastante estratégica simuló ser indiferente ante esas reformas pero por debajo de cuerda ya las estaba atacando y empezó a buscar alianzas y encontró alianzas con otros conservadores con otros liberales independentistas como rafael núñez y así fue como empezó a poner a antioquia como un epicentro de esta guerra civil mientras que rafael núñez tuvo un paso por gran bretaña como ya lo había dicho y allí tuvo la oportunidad de estudiar sociólogos positivistas personas que atacaban la metafísica pero él sabía que esas ideas acá difícilmente pegaban y por eso mismo el trato de leer el momento político y al ver que los radicales lo expulsaron él empezó a aliarse con conservadores como mariano espina rodríguez como pedro justo berrío y así empezó a ganar alianzas para ser presidente de colombia sin embargo él no pudo mantener una hegemonía porque de cara a las elecciones presidenciales había mucha división entre los nueve estados soberanos y por eso fue el congreso el que eligió al presidente aquileo parra por encima de él rafael núñez sacó apenas 18 votos mientras que el señor aquileo parra sacó 48 votos en el congreso y estas elecciones fueron las que también desataron la guerra porque vieron que por la vía electoral no era el camino de transformación además que ya había una división desde mucho antes de los liberales con tomás y pleno de mosquera por eso mismo la importancia de que para los liberales solamente hubiesen dos años de presidencia porque temían una dictadura de tomás y pleno de mosquera y ya le habían dado un golpe y esas divisiones del partido liberal fueron las que hicieron que en el pueblo también hubiese muchas más divisiones y al ver que no conquistaron el poder por vía electoral ahí fue cuando les tocó hacer la guerra de las escuelas el conflicto duró cerca de un año y se desarrolló en dos ciclos durante el primero de julio a noviembre de 1876 el gobierno liberal tomó la delantera con triunfos el 31 de agosto en los chancos estado del cauca y el 20 de noviembre de 1876 en la localidad de garrapata en el segundo ciclo de diciembre de 1876 a julio de 1877 el ejército gubernamental resistió con éxito una oleada guerrillera conservadora en el centro oriente que concluyó con dos batallas cerca de la ciudad de pamplona en el estado de santander esas dos batallas fueron la don juana el 27 de enero y mutiscoa el 4 de febrero así entonces el gobierno tomó el control del norte del cauca y el 5 de abril de 1877 sometió en manizales al estado de antioquia que era uno de los principales protagonistas de esta guerra esto lo reseña el profesor luis javier ortiz en un capítulo del libro paz en la república colombia siglo 19 profesor wilmer hablemos un poco de las consecuencias que trajeron todas estas confrontaciones y específicamente pues todo lo que podemos decir de esta guerra de las escuelas hubo tres tipos de consecuencias inicialmente las consecuencias inmediatas que es una supuesta paz con un castigo para los perdedores pero realmente los perdedores también ganaron algo ganaron adeptos y ayudaron a deslegitimar la carta magna de río negro y por eso mismo personajes como rafael núñez empezaron a buscar cómo sacarle provecho a esta guerra y cómo empezar a decir que se requería una regeneración es decir un cambio estructural en el que se recuperará el orden en el país un cambio para fortalecer las fuerzas militares para fortalecer la iglesia católica y otras instituciones que eran importantes para ellos antes de las reformas liberales y sumado a eso como toda guerra también deja unas consecuencias económicas de por sí ya el país desde 1873 estaba mal económicamente con esto del falso optimismo así que después de esta guerra de más de un año se empieza a mostrar que la guerra definitivamente es la forma como en colombia se crea el estado nación y por eso mismo otra de las grandes consecuencias de esta guerra es una mayor fragmentación de los liberales quienes cada vez se distanciaban más de una unidad porque ya no solamente eran radicales independientes sino que había otro tipo de liberales que no sabían para qué bando irse y sumado a eso también estaba el desorden que generaba el tema de que cada estado tuviese una moneda no había un control monetario y también otras guerras internacionales que afectaban la economía colombiana otras guerras civiles como las que se dieron en eeuu también otro tipo de guerras como las francoprusianas y todo eso afectaba el comercio internacional y por ende afectaba la economía colombiana que empezó a ver en el café la posibilidad de una nueva forma de producción y ya no tanto en la minería que era el sector principal de nuestra economía entonces todo esto ayudó a que luego se hiciera otra guerra civil que ésta sí le dio el poder a los conservadores debemos decir acá que la literatura en su magna fuerza y en sus múltiples recreaciones pues también contó habló y relató esta guerra civil conocida como la guerra de las escuelas hay varias obras una de ellas al pie del ruiz del escritor samuel velásquez hay un estudioso de esta obra jorge alberto naranjo que considera que esta novela es tal vez una verdadera muestra de lo que sería una antioquia herida pues allí perdería en el deseo y la fuerza para luego convertirse en lo que hubiese soñado ser una nación esta novela recrea el conflicto desde la mirada antioqueña hay tres novelas también muy interesantes en la literatura que son matilde de cornelio aguilar la fiera de huenceslao montoya y luterito de tomás carrasquilla que son tres novelas que recrean también esta guerra de las escuelas pero desde el papel de las mujeres quienes en cada una de estas obras pues toman el protagonismo para defender la religión en matilde por ejemplo es la madre la que en el hogar defiende la fe en la fiera de huenceslao montoya pues son las mujeres quienes tras la guerra tratan de profesar la reconciliación y en luterito de tomás carrasquilla un poco las mujeres pues incitan y presionan al sacerdote para que haga unos sermones más fuertes en contra de estas reformas que muy bien nos comentaba el profesor wilmer eso también es una forma de recrear lo que serían las luchas durante esta denominada guerra de las escuelas y no podemos dejar aquí de hablar de lo que sería lo que algunos autores denominan el tiempo de paz o la transición tras esta guerra el gobierno de aquileo parra pues operó bajo lo que sería el llamado derecho de gentes que sería un derecho entre comillas aproximado a lo que podríamos llamar hoy el derecho internacional para tratar a los vencidos como un bando beligerante y no necesariamente como un bando enemigo y en esta disputa por el derecho de gentes pues vale decir que hubo cuatro estrategias de transición tras la guerra una primera estrategia fue las capitulaciones es decir rendirse gracias a un periodo de gracia que brindaba el ejecutivo principal es curioso ver aquí que hubo cuatro tipos de capitulaciones una capitulación que fue la capitulación de boyacá donde capituló la guerrilla santandereana una capitulación que fue la de san antonio donde capituló y se rindió el estado soberano de antioquia la capitulación de manzanares en la que se rindió el estado soberano del tolima y una capitulación conocida como la de el tablón en pasto donde finalmente pues capitularon y se rindieron varios de los alzados en armas de la zona del cauca otra segunda estrategia fue la de los sometimientos que tuvo como elemento interesante la consecuencia de generar amnistías e indultos a quienes se habían levantado estos levantados pues pedían ser considerados beligerantes y que se aclarara que no habían sido vencidos o que no habían sido derrotados y que tampoco estaban capitulando esta fue otra estrategia que se usó pues tras el cierre de la guerra alrededor del tiempo en el que la guerra se llevó a cabo pues también hubo un tema muy interesante que fue las comisiones de paz o los convenios o acuerdos de paz hubo comisiones de paz enviadas por ejemplo a norte de santander para negociar y posteriormente firmar convenios hubo convenios enviados al estado de santander para que se firmaran y para que hubiese un sometimiento y por ende la consecución de algunas amnistías e indultos y la cuarta estrategia es la estrategia que fue denominada la amnistía con excepciones esta es bastante particular se dio específicamente en el año de 1877 pero con una particularidad y era que era una amnistía con excepciones en el sentido de que no todos se podían acoger a ella que vale decir acá que este conjunto de normas pues aunque beneficiaba a algunos no cobijó a algunos sacerdotes y feligreses ni a los obispos de popayán pasto medellín y santa fe de antioquia que además de no ser amnistiados fueron expulsados del país acusados de haber sido los principales promotores de la revolución fueron también excluidos de esta amnistía los militares que cambiaron de bando durante la guerra los jefes guerrilleros culpables de depredaciones excesivas los responsables de atentar contra los extranjeros o sus propiedades los que habiéndose beneficiado con la clemencia del gobierno pues retomaron las armas así entonces pues las posiciones de jefes radicales entre ellas el presidente aquileo parra con respecto a muchos miembros de la iglesia que fueron excluidos de la amnistía fue síntoma para muchos de que las luchas con la iglesia y posteriormente nuevas guerras civiles pues se vieran en el país con esto entonces y todas estas historias que hemos contado y alrededor de la guerra denominada como la guerra de las escuelas terminamos nuestro programa agradecemos al profesor wilmer por sus conocimientos a la universidad nacional por este espacio que nos brinda a jorge benjumea en el máster y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate orientan este programa los profesores mauricio albeiro montoya y wilmer zuleta que puedo hacer por mi pueblo aquí ya no existe más aquí ya no hay libertad aquí ya no pasa un día sin algo que la mente 1 2